La mañana de este sábado, la presidenta municipal de Tecamachalco, Marisol Cruz García, acompañada de regidores y del presidente auxiliar de Santa Rosa, inauguraron los juegos recreativos que fueron instalados junto al Palacio Auxiliar. Asimismo, recorrieron la miniferia organizada por personal del ayuntamiento. En su mensaje, Marisol Cruz García resaltó que este tipo de políticas públicas buscan mejorar la calidad de vida de los menores de edad de esta Junta Auxiliar. Sin lugar a dudas, el DIF nos está ayudando en todas estas actividades y les pido un aplauso tanto para todo el personal del DIF como del ayuntamiento, porque hoy nos acompañan diferentes direcciones del ayuntamiento, en donde están realizando actividades que sirven para todos los niños y las niñas y obviamente, pues, poniendo la creatividad y el gran cariño hacia las comunidades. Les vamos a hacer un recorrido, si me lo permiten. Y pues sí, tenemos los pendientes, ¿verdad? Aquí el director de obras públicas, que es ese puente de Santa Rosa. Ya empezamos con la primera fase del bachillerato, ¿verdad? Ya vamos a sacarlos de aquí y de allá a los jóvenes para que se vayan a estudiar allá. Y nos falta la segunda fase, que en breve también vamos a iniciar. El puente es una gran necesidad y sabemos por qué. Entonces, vamos a seguir cerrando filas, parte al alumbrado, por supuesto, la calle de las promesas, ahí está, no la hemos entregado, pero ya está hecha, ya la disfrutaron. Y pues agradecer a todos los que nos están apoyando. Un aplauso aquí a todos los de las luchas libres que vienen y se suman con nosotros y nosotras. Y muy, muy contenta. La verdad es que puedo decirles más cosas, pero lo más importante es a veces guardar silencio para escuchar solamente las sonrisas de los niños y las niñas. Y en este día tan bonito aquí en Santa Rosa. Gracias, Adán, por acompañarnos. Gracias por todo y gracias porque se preocupa por nuestros niños. Todos estamos trabajando con La Paz desde Camancharco. Y obviamente que este parque es para que haya también más tranquilidad y que estemos en paz, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Simónicamente, más allá de esta bandera que representa nuestro ayuntamiento, vamos a llevar la bandera de los niños y de las niñas. ¿Quién va a llevar la bandera? ¿Quién es verdad? Vamos a caminar entonces para poner la bandera de La Paz, ¿sale? ¿Me acompaña? ¿Sí? ¿Quién lo va a subir? Eso, vente, vámonos. ¡Vámonos! ¡Ayúdale! ¡A la Pío! ¡Al aplauso! ¡A la Pío! ¡A la Pío! ¡A la Pío! ¡A los niños! ¡Las, las, las! Eso es. Ahí está su bandera, ¿eh? Aquí la hacen el pueblo. Y aquí... El pasamano. Y aquí... El pasamano. Y aquí... El pasamano. ¿Y aquí cuál te pasó? Lavez por las niñas. Un aplauso a todo el equipo técnico que vinieron aquí a ayudarnos. Gracias a todos por llegar a la ciudad de La Feliz Ángel. Y este programa, Construyendo Nuestro Parque, donde muchas mamás también se reunieron y los niños para elegir los colores y la ubicación del pueblo. Entonces, esto se hizo con Participación Ciudadana, que es una de las actividades de la ciudad del aprendizaje que tenemos como compromiso. Entonces, ¿ya están listos para contar? ¡Sí! Bueno, cerraré una vez, yo se las tengo. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! A ver, no se escucharon los aplausos de este lado, fuertes los aplausos para esta inauguración de este importante club para todos ustedes, amigos y amigas. Están formados, fórmate, así, están formados, respeten el lugar, aquí están formados, están formados, eso, ¿ya ves? Todos se van a subir. Hay que esperar su lugar, hay que esperar su lugar. ¡Muy bien, eh!